Ahora tenemos este otro problema. A una máquina de hielo ingresa agua a 15 grados Celsius y sale como hielo a menos 5 grados Celsius. Esto implica extraer 384 kilogramos de energía por cada kilogramo de agua procesada. Si el cop de la máquina es 2,4, ¿cuánta potencia eléctrica se necesita consumir para procesar 12 kilogramos por hora de agua? Bien, esto lo podemos dibujar, no, para eso, esto, cancelar, podemos dibujarlo nuevamente como estas dos fuentes de energía, ¿cierto? Pero ahora en vez de retirar calor de la fuente caliente, voy a retirar calor de la fuente fría. Esta va a ser la fuente caliente, entonces la voy a poner naranja, esta va a ser la fuente fría, esta la vamos a poner verde. Y qué es lo que hace para poder absorber calor desde la fuente fría y llevarla a la fuente caliente, lo que yo voy a necesitar es básicamente conectarla a la corriente eléctrica y absorber una cierta energía desde el entorno. Lo voy a dibujar con calma, esperando que puedan masticar un poco este problema. Aquí ya no estoy generando trabajo con la máquina térmica, esto es una máquina de hielo, por lo tanto el ciclo, podemos considerar que es un ciclo de Carnot invertido, ¿ya? Y vamos a considerar que la fecha es para el otro lado. Más fechas, ahora aparecen más fechas. Me voy a dar un campo y me voy a utilizar... 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 Y entonces tengo que obtener calor. Este proceso de manera neta va a absorber un cierto calor dentro de todos estos ciclos de expansión y compresión tiene que absorber calor o recibir calor desde la corriente eléctrica y con eso yo voy a poder retirar calor de la fuente fría y entregárselo a la fuente caliente ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Dice que el hielo ingresa a 15 grados Celsius o sea, la temperatura H es 15 más 273 ¿Cierto? Y la temperatura TL es menos 5 grados Celsius es decir, 268 Kelvin Lo que yo quiero hacer es procesar 12 kilogramos por hora de agua Entonces la masa a procesar es 12 kilogramos por hora Eso lo voy a trabajar en kilogramos por segundo ¿Por qué? Porque como necesito trabajar en joules y en watts posiblemente voy a trabajarlo en segundo Una hora tiene 3600 segundos ¿Cierto? Multiplico por uno y divido por 3600 Una hora dividido entre 1600 segundos Y entonces eso que es igual a un número bastante chico kilogramos por segundo Y el Q para yo poder hacer este cambio de energía ¿Cierto? Lo que yo quiero es extraer en total 384 kJ por kilogramos de agua O sea, 384 por esa cantidad Y eso me queda en kJ Me encantaría tener un lápiz acá Pero si yo multiplico los 384 Voy a escribirlo acá Lo que yo hago es multiplicar 384 kJ por kilogramos de agua ¿Cierto? Y tengo 0,033 Una cierta masa que está en kilogramos por segundo Y si se fijan eso me va a quedar en kJ partido en segundo ¿Sí? Y lo que aceptar La sintaxis no es correcta ¡Oh, qué pesado! Y entonces esto me va a quedar en kilowatts ¿Cierto? KJ partido en segundo Ese es el calor que yo quiero retirar O sea, ese sería mi calor Esto implica extraer Extraer desde la fuente fría Entonces sería mi UL ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Yo quiero extraer de la fuente fría O sea De la Ay A una máquina de hielo ingresa agua a 15 grados Celsius Y sale como hielo a 5 grados Celsius Esto implica extraer 384 kJ de energía por cada kilogramos de agua procesada Y lo que yo quiero es extraer desde la fuente fría Perdón Espérame un poco Lo que hace un refrigerador es efectivamente extraer desde la fuente fría Y entregar a la fuente caliente ¿Ya? Entonces Y este es el calor que yo quiero extraer de esta fuente fría Que va a ser El interior de la cámara de frío Si ustedes quieren De esta máquina de hielo Y liberarlo al medio ambiente Con este QL Y con estas temperaturas Yo Con este QL puedo En base a El COP de la máquina Calcular un QH Y con un QH puedo calcular El trabajo Que sería la potencia eléctrica que yo necesito consumir ¿Ya? No sé si me siguen Ya Según lo que nosotros vimos hace un rato El COP 24 El coeficiente de performance De una De un refrigerador ¿Cierto? Esto sería un refrigerador Porque lo que hace es Mantener fría Una cierta sustancia Es Uno Dividido en Uno Dividido en QH Partido en QL Menos uno ¿Sí? Nosotros tenemos como dato el COP Nos dicen que es 2,4 Hemos calculado el QL Y entonces a partir de esta ecuación Yo debiera poder calcular el QH ¿Cómo? Voy aquí despejar Esta ecuación Me quedaría QH Partido en QL Menos uno Va a ser igual a uno Partido en COP ¿Cierto? Entonces Yo obtendría que QH Partido en QL Va a ser igual a uno Más uno Partido en COP ¿Sí? Y entonces Si yo quiero calcular El QH Lo haría con QL Por QH Sería igual a QL Por Uno Más uno Partido en COP ¿Sí? ¿Sí? Y entonces El QH Sería igual a este QL Que yo calculé Que está en kilowatts Por Uno Más uno Dividido en este 2,4 Y entonces El QH Sería 1,81 Kilowatts Ese es el calor Que yo voy a entregar A la fuente caliente Que si se fijan Ese calor Es Mayor Que el calor Que yo Retiro De la fuente fría ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puedo yo Entregar a la fuente caliente Mayor energía Que la que yo retiro De la fuente fría? Fácil Bueno No es fácil Pero eso se hace Con trabajo ¿Cierto? Con la potencia Que yo consumo Desde Una Una cierta fuente Eléctrica Entonces El QH Recuerden ustedes Que va a ser igual Al QL Es decir El calor De la En la fuente caliente Va a ser igual Al calor Que yo retiré De la fuente fría Más el trabajo Que yo Absorbí De Una cierta fuente De esta forma La potencia O el trabajo Que yo consumo El trabajo Por unidad Por unidad De tiempo Va a ser El QL Menos El QH Esto quiere decir Uy Ya Y aquí me queda Un Trabajo Negativo No No puede ser El Lo hice al revés Lo hice al revés Gracias QL Menos QL Es QH Menos QL Ahí está 053 Que esa es la potencia Que yo Tengo que consumir Desde la red eléctrica Para poder Retirar Esta cantidad De energía Y O sea Convertir Agua A 15 grados celsius En hielo A menos 5 grados celsius En esta máquina De hielo ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda?